El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez Buenas noches, pueblo de Venezuela, un gran abrazo, como siempre, bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista Nuevamente aquí con todos ustedes en su programa La Voz de Chávez El número 26 ya, esta noche dedicado a un tema que está en la palestra, en esta coyuntura En vías hacia el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, la batalla de las ideas Esta Voz de Chávez se la vamos a dedicar, como vimos, en la promoción que ha estado pasando el mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión Contra la corrupción y el burocratismo Para desarrollar el tema, tenemos como invitado esta noche al querido amigo, camarada, Tarek William Saab Muchas gracias, Adán Fiscal General de la República Un gran honor estar aquí contigo, de verdad Bienvenido, Tarek, gracias Estamos transmitiendo desde acá, desde una de las oficinas del Penthouse Del edificio de la Fiscalía General de la República Te agradecemos nosotros a ti por haber cedido estos espacios Es un honor verdaderamente poder realizar este programa en vivo Con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab Estábamos conversando un poco antes de iniciar el programa Y recordábamos, Tarek y yo nos conocimos en la hermosa ciudad de Mérida Cuando Tarek llegó por allá en 1981 Correcto Como coordinador, presidente de... Comité de Bachilleres sin Cupo Y es importante la referencia porque los muchachos de ahora, las muchachas de ahora Comparen lo que es nuestro sistema educativo en general Pero en este caso concreto el sistema de educación universitario Donde todo... Antes había que tener un comité de bachiller sin Cupo para entrar Exacto, en cambio ahora, con la revolución Todos los muchachos que salen de bachillerato tienen su Cupo asegurado En más de 30 universidades que ha creado la revolución bolivariana Gracias al empeño de Chávez Por eso, en esta voz de Chávez, Tarek, tú eres el invitado Bienvenido ¿Qué te parecen estos recuerdos, estas anécdotas que hemos estado comentando antes de iniciar el programa? Bueno, sí, en primer lugar también para mí es un gran honor que tú hayas tenido la deferencia de invitarnos No hemos llegado todavía un año en este cargo Y de verdad, Adán, pareciera que fueran muchos por tantas luchas que se han dado que luego vamos a hablarla Pero ese recuerdo que tú haces de Mérida, a uno siempre le toca el alma Porque fueron años entrañables de una lucha romántica Donde yo creo que lo más sagrado que puede tener un ser humano es la vida Nosotros regamos nuestras vidas, ¿no? Porque yo recuerdo siempre las manifestaciones estudiantiles en Mérida Tomadas las avenidas, el viaducto, las marías, las residencias estudiantiles por el ejército Así es Y a sangre y fuego, a plomo, a plomo de fusiles Y eran los muchachos de la época Dispersaban las manifestaciones Y eran los muchachos manifestando precisamente Derecho al estudio Para poder obtener un cupo en la universidad Reivindicaciones estudiantiles Este, bueno, uno llegó a ver cómo caían muertos, ¿verdad? Heridos, compañeros nuestros Pero más allá de ello era la ciudad, ¿no? Una ciudad muy llena de niebla para aquella época Militábamos tú y yo en el PRB Tú eras un profesor Y nosotros te veíamos, bueno, como alguien así, como un guía, pues Recuerdo a Juan Salazar, el propio Toby Este, un grupo de profesores que siempre tuvo una diferencia con los más jóvenes En el caso mío, imagínate, tendría yo 18, 19 años Luego nosotros, yo estudié en la Escuela de Filosofía y Letras Creyendo que podía allí aprender a ser un mejor poeta Pero no, allí no se aprende la poesía La poesía se aprende en la calle, en la vida En la calle Tú duraste en Mérida un año No más, yo estuve del 81 hasta el 83 Dos años prácticamente Dos años Este, no, casi tres años Porque si te pones a ver Parte del 81 fue la lucha del Comité Preinscrito Que fue victoriosa Ese comité que yo presidí Logró que ingresáramos mil estudiantes Sí Era rector José Mendoza Angulo Así es Y era gobernador de Xolarrío Araujo O sea, una gente que uno, mira Tuvimos que hacer tomas de rectorado De la iglesia, de las avenidas Durante siete meses Pues una lucha donde participamos Nosotros, algunos de los que éramos Profesores revolucionarios Claro, se incorporaban Y también era la época, Adán, de la poesía Acuérdate Mérida fue una cuna de grandes poetas Hasta ahora, pues yo recuerdo A Ramón Palomares, al Pepe Barrueta A Enrique Hernández Jesús Al Chino Valera Mora Siempre había esa efervescencia también Más allá de la lucha revolucionaria, ¿verdad? Que el PRB Lala Era la cima, ¿no? Porque prácticamente No sé si recuerdas Controlaraba la FSU de la ULA Claro El sindicato de obreros El de profesores Era como un reducto, ¿no? Sí, sí, sí Yo no se imaginaba el mayo francés Todas esas luchas así, ¿no? Era la lucha De verdad Muy bonita Como tú lo decías Una lucha romántica Pero ya Con riesgo Y con una claridad Hacia dónde teníamos que apuntar En ese camino de construcción revolucionaria Y hay gente que no conoce una anécdota Este El comandante Presidente Hugo Chávez Ingresa al PRB de tu mano Así es Esa es una historia que es muy bonita también Pues siendo un militar activo Este El PRB tuvo eso Fue una cuna de cuadros, ¿no? Donde Nada más y nada menos Que Hugo Chávez Pues logró Conocer lo que significó luego El árbol de las tres raíces El bolivarianismo Simón Rodríguez En ese contacto Zamora En ese contacto que logramos Que se hizo, bueno, humildemente A través de mi militancia Y mi trabajo allí en el PRB El contacto directo Y por tanto el trabajo que se inició De los militares dirigidos por Chávez Con Dublas Bravo Correcto Era el jefe del PRB Y que se logró, pues Exacto, ¿no? Y se logró un buen trabajo En esos primeros años Tú conociste a Chávez Antes del 4 de febrero del 92 Por supuesto, una vez por la vía de Dublas Es algo impresionante Y el nombre Yo pensaba que él en verdad Se llamaba José Antonio Ese era su nombre de guerra Pero yo pensaba que era su nombre Y fue por la vía de Dublas Bravo Recuerdo que fue en Marina Un poco antes de la rebelión Del 4 de febrero Obviamente a esa reunión Yo no pude entrar Pero sí pude saludarlo Y no No, no ¿Cómo te explico? Uno de esas cosas La veía Como un enigma Un arcano, ¿no? Pero uno sabía ya Te estoy hablando del año 91 De esa reunión Que se dio en Barina En Sabaneta En una hacienda Se dio en una hacienda En la hacienda Fue clandestina Pues una reunión De los compañeros Horta Correcto Y tiene buena memoria De nuestro pueblo De Sabaneta Pero claro Luego a Chávez Yo lo conozco Como Chávez En el cuartel San Carlos Acuérdate que hubo una época Que se permitió Que un grupo de personas Con ciertos requisitos Ingresaban a ver a Chávez Y eso se convirtió Una especie de mito ¿No? Una especie de panteón Ir a ver a Chávez En San Carlos Cuando lo trasladan a Yare Mi ingreso a Yare Era mucho más difícil Pero lo logramos Porque con un Tú tenías que ser Apoderado de un Privado de libertad Exacto Y luego Radamuz Muñoz León Dijo que yo era Correaje Entre otros Luis Figueroa Y nos prohibieron la entrada Pero bueno Ya mi conocimiento Con el comandante Chávez La amistad Ya se había Estrechado A través de los libros Yo le llevaba libros Conversábamos Bueno Luego cuando sale Te imaginas ya Y recuerda que tú y yo Nos conseguimos de nuevo Después de varios años En Parque Central En el Parque Central Después del 4 Con el flaco Prada Y Douglas Bravo Y eso lo registró La DICIP Como si fuera una reunión A Chávez le llevaron Yo me vi con los compañeros Así como contigo Varias veces Allí El Parque Central Pero con un terror De que nos cayera la policía El Parque Central Era un sitio muy bueno Para conspirar Claro Y nos reuníamos por ahí En diferentes sitios Tiene buena memoria Pero un día Nos tomaron una foto Claro Pero varias nos tomaron Pero estoy recordando ahora Una Nos vimos solos El flaco Prada Y yo El flaco que en paz descanse Sí, vale El flaco Prada y yo Nos vimos en un cafetín Y nos tomaron una foto Cuando nos estábamos despidiendo Y ya era Quizás nos habíamos Era tercer camino ya Sí, y nos habíamos descuidado Un poco Porque teníamos por supuesto Nuestros métodos De cuidarnos Porque ya eran Los últimos días Antes que Chávez Saliera de De la cárcel Correcto Ya se estaba en esa Se había como distendido Un poco La situación Y bueno Había un Se sentía que por la misma Situación política Pérez ya estaba caído Prácticamente Exacto Fue desfenestrado Por su propia Gente Y lo cierto es que Esa foto Se la llevaron a Chávez El general Del DIN En esa época El jefe del DIN Que era el intermediario Entre Chávez y el gobierno Para Para Algo así como que Mira Para la libertad Ah mira Tú que decías Porque ellos le habían dicho antes No, que tu hermano Que anda por ahí Que se rollo Con la otra izquierda Ajá Y entonces Chávez le decía No, mi hermano No se mete en eso Es lo que es Un profesor universitario Entonces le llevaron la foto Mira Lo que tú dices Ahí está Tu hermano Con el flaco Prada Bueno Compañeros Compañeras Aquí estamos En este programa Con estas anécdotas Siempre es importante Claro Recordar de donde venimos Recordar es vivir Bueno y de donde venimos De donde venimos Y porque estamos aquí Y hacia donde vamos Así es Y rápidamente Ya vamos a tener tiempo De hablar sobre el tema central Que es contra la corrupción Y el burocratismo Recordemos Pero vamos Antes de pasar a ese tema A seguir un poco Con las anécdotas Y vamos a A mostrarle Al pueblo de Venezuela Unas fotografías Que conseguimos por allí Donde está Nuestro Fiscal General De la República Con el comandante Chávez Vamos a estar posicionando La etiqueta Numeral Ante la corrupción Tolerancia Tolerancia Cero Vamos a ver Las imágenes Se puede ir comentando Se puede ir comentando Eso fue en La Habana, Cuba Mira como estás ahí jovencito Con bastante pelo Eso fue en enero del año En febrero del año 2006 En el bautizo por cierto Adán de ese libro Los niños del infortunio Ahora ahorita lo mostramos El libro que estamos viendo allí Fidel Castro Chávez y mi persona Es ese libro Que ellos dos presentaron Y que tú fuiste invitado especial Claro, exacto Porque eres el autor del libro El autor del libro Y ahí se inauguraba La Feria del Libro de La Habana Gracias por esa Por esa relevancia Hay otras Hay otras fotos allí Vamos a irlas rodando Ahí está Mire Esto si me impresiona Esta foto Lamentablemente fue la última foto mía con Chávez Fue en un mitin de su campaña del año 2012 Uno de sus cierres de campaña Impresionante Sería allá en Anzuategui Yo creo que si fue en Anzuategui Pero es la última foto en vida Pues obviamente hay otras fotos Pero entre Chávez y mi persona Hay otra Que estábamos viendo Antes de comenzar el programa Mira Wow, vale, no, no Tarek y Diosdado Eso es en Miraflores Jovencito Eso es cuando Chávez nos lanza como candidatos a la gobernación A Diosdado en Miranda y a mi persona en Anzuategui Él hizo un programa lo presidente en el Palacio de Miraflores Y entonces bueno, tuve esa deferencia conmigo y con Diosdado Pues de promovernos como candidatos allí Ah, cuando la primera candidatura a la gobernación Exacto Hubo un programa allí y él nos llamó a los dos Pues hizo una especie de apología Vamos a decir así De que era importante que recuperásemos esos estados Hay que recordar que el compañero Tarek fue gobernador del estado Anzuategui en dos periodos Durante ocho años Durante ocho años Durante ocho años De 2004 al 2012 También estuvo en la primera asamblea nacional constituyente Contigo Estuvimos allí, tuvimos el privilegio de ser elegidos por nuestro pueblo En esa primera asamblea constituyente Y este es el libro, me trajo Tarek estos obsequios El libro al que se hace referencia por la primera fotografía que veíamos allí Que fue presentado en La Habana por esos dos gigantes Chávez y Fidel Qué privilegio el tuyo, Tarek Sí, de verdad, oye Tú como autor de este libro Yo recuerdo eso, ¿no? Y Chávez leyendo poemas de ese libro y el propio Fidel Y este me has traído este otro regalo Memorias de Gulán Rubani y otros poemas Eso es sobre un viaje que también hicimos Tarek Williamson También hay que reconocer que es un buen poeta 11 libros ya El compañero Tarek, bueno Publicado No son conchas de ajo, decimos en el llano 11 libros publicados por la calidad del trabajo realizado Bueno Tarek, nos quedan escasamente unos minutos Dos minutos para cerrar este primer segmento de La Voz de Chávez Que hemos dedicado a estas anécdotas, a estos recuerdos que siempre son Son muy bonitos Son muy importantes, muy bonitos, muy importantes Y sobre todo por lo que tú decías, Tarek Que nunca olvidemos de dónde venimos Quiénes somos Cuáles son nuestras raíces Tú quieres agregar algo al respecto Sí, yo decía que uno, mira Al final la gente termina respetando al otro Más allá de las diferencias que pudiera tener Políticas, biológicas, incluso hasta espirituales, existenciales Por su verticalidad Por su coherencia La gente termina respetando y dándole credibilidad a quien es así A los saltimbanquis de las malas horas Finalmente no los respeta nadie A los traidores, a los renegados A los que dicen cambiar pero son como los gatos pardos Nunca fueron los que presentaron realmente Entonces yo siento que uno es el mismo Ese muchacho pues, soñador que estuvo en Mérida O presidiendo el centro de estudiantes en el diseño de Mérida Que escribía poesía en los cuadernos escolares ¿Sabes? Que escuchaba el rock como tú, todavía Sí, así es O sea, uno lo sigue escuchando Nosotros seguimos siendo rockeros Claro, porque el rock que uno escucha es el rock clásico Ese rock de los 60, de los 70 De lo que fue Gusto, ¿sabes? Que era otra cosa El movimiento hippie visto desde una perspectiva de paz De la no violencia De jamás querer las guerras Fíjate lo importante que fue, ¿no? El movimiento pacífico Y de pensamientos progresistas Totalmente Hay un rock que es revolucionario Totalmente, totalmente Aquí en Venezuela tenemos un ejemplo El rock hecho por Paul Gilman Bueno, Paul Gilman es el símbolo en América Latina Pues de todo eso, ¿no? Y respetado Nuestro saludo desde aquí Siempre incluso Al poeta camarada Paul Gilman Por sus propios Vamos a decir adversarios ¿Quién le va a negar a Paul Toda su, vamos a decir, aporte Al rock latinoamericano? Pero al final es eso, ¿no? Es una cultura Que va a contracorriente Y que ha permanecido en el tiempo, ¿no? Yo siempre digo que nosotros somos hijos De la generación de los 60 Ahí como que pasó todo Del 60 al 69, ¿no? Y al final yo creo que Esa década Uno no es que se queda pegado en nada Uno va renovándose Pero siendo eso, ¿no? No perder los orígenes Eso que tú dijiste Así es De allí venimos Por eso estamos aquí Y aquí seguiremos Construyendo revolución bolivariana Ya regresamos Están muy bonitos Continúa La voz de Chávez Vamos a seguir Vamos a seguir exigiendo juntos Los ministros Las ministras Los viceministros Los funcionarios del alto gobierno Todos Todos a luchar contra la flojera A luchar contra la negligencia A luchar contra la corrupción Lucha a muerte contra la corrupción Esa es una de las consignas De esta nueva etapa Lucha a muerte contra la corrupción Ejemplo Los líderes Tenemos que desprendernos de todo bien material Ningún gobernador Ningún ministro, ministra Debe estar Nadie Debe estar haciendo negocios Abriendo cuentas de ahorro Construyendo casas Con nadie Nadie El que quiera Hacer negocios Que se vaya Que se vaya para otro sitio Nadie Alcaldes Funcionarios de las alcaldías Honestidad Honestidad Uno tiene incluso que sacrificarse 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 Esa es Una consigna De los que gobernamos Y sobre todo Cuando tenemos un pueblo Como ese pueblo Que está allí Como ese pueblo Que está más allá de las montañas Más allá de las sabanas Un pueblo noble Un pueblo que aún está Cargando La cruz De las necesidades Acumuladas Durante tanto tiempo Hemos logrado muchas cosas Pero tenemos un mundo De cosas por lograr Tenemos un mundo De retos por delante No podemos fallarle A ese pueblo No podemos fallarle A ese pueblo La voz de Chávez 2004 Y fíjense Que causalidad Porque no es casualidad Chávez En el 2004 Desde Mérida Desde Mérida Lo que estábamos recordando O parte de lo que recordábamos En el primer segmento El compatriota fiscal general De la república Tarek Williams Y este humilde servidor Y este humilde servidor Y les garantizo Que cuando escogimos Ese video Para colocarlo En el programa No teníamos idea Que íbamos a comenzar Con estas anécdotas Nosotros aquí Cambiamos el guión Les advierto Porque estamos trabajando En vivo Transmitiendo en vivo Desde el edificio De la fiscalía general De la república Y Chávez 10 y 33 Así es Chávez Desde Mérida Tarek Y bueno Parece que nos estuviese Diciendo ahorita Y que a todos nosotros Nos estuviese dando Esa instrucción Lucha a muerte Contra la corrupción Ojo pelado Los gobernadores Los gobernadores Me llamó la atención También Los funcionarios Como describía Lo que ha sido Lo que aquí nosotros Hemos visto Como un terrible hallazgo ¿Verdad? Porque fíjate tú Lo importante Que ha sido Con el apoyo Del ciudadano presidente De la república Nicolás Maduro Como jefe de estado Como jefe pues de Nada más y nada menos De lo que significa No solo el ejecutivo ¿Verdad? Sino el estado Como tal Apoyar Incondicionalmente Lo que es el ministerio público Ha sido Una línea Yo diría central Por encima de otras No sé Pero sinceramente Ha sido la más ardua La más complicada La más peligrosa Porque No hay antecedentes Adán De una lucha así Librada Desde el ministerio público Si tú te pones A ver la historia Anterior del ministerio público Vamos a nombrar Inclusive mira José Ramón Medina Yo me sé los nombres De todos ellos Aquí el ministerio público Como tal Su primera Antecedente Su semilla Viene de la colonia Porque era una procuraduría Al servicio del rey Así es Imagínate tú Ese es el antecedente Primigenio De lo que es hoy El ministerio público Luego tuvo altibajo En la época De Isaías Medina Angarita Como siempre Fíjate Isaías Medina Angarita En esos cinco años Fue un gran revolucionario Un gran transformador Quiso darle un vuelco Pero bueno Vino el retroceso Con el golpe Que le dan a él Luego Pérez Jiménez Imagínate Retrocedió Cien años atrás Lo que Pudo haber sido Un sólido Ministerio público Pero en la cuarta república ¿Qué fue el ministerio público? Cómplice de los corruptos Cómplice de los violadores De derechos humanos Yo recuerdo Que hay compañeros Que estuvieron presos En la época De la cuarta república Del PRB De ruptura De bandera roja De otras organizaciones De la OR Que me decían Que cuando llegaba Un fiscal Era peor Que llegara Un tipo De la Dijepol Para que sepan Los fiscales eran torturadores Y avalaban Las torturas Y los genocidios O sea Era algo Era un brazo Jurídico Del terrorismo de estado Entonces Hubo un cambio importante Cuando La constitución Del 99 Le da Los poderes Que le da Las competencias Que le da Ya no Al nombre Fiscalía General De la república Sino al ministerio público Porque Era lo moderno Ya La modernidad A nivel universal A quien lidera La acción penal Sabes Que es el ministerio público Finalmente Comenzó pues A transformar Hasta el nombre Y ahorita son En algunos Todavía en algunos países Se le llama Procuraduría General Pero al final Es eso Liderar la acción penal Con el fin De hacer justicia Y como comenzaron Los cambios Una vez Que comenzó La revolución Yo digo A nivel conceptual A nivel De lo que Lo que debe ser La estructura Jurídica Las competencias Sin embargo No voy a hacer Una especie De borrón Y cuenta nueva Porque ese no es mi estilo De quienes fueron Mis antecesores Pero Te puedo decir Que con el tema La corrupción La gesta Que se ha dado Ha sido inédita Cuando tú ves la cifra Más de 100 Altos mandos Del estado Privados de libertad En 8 meses Eso te dice Algo grande Particularmente ¿Dónde? En PDVSA Era intocable PDVSA Ahí había Mafias Que actuaban Y todavía Hay remanentes Como carteles De la droga Tú me dirás ¿Por qué? Bueno Porque se Tenían una especie De convivencia Con políticos Corruptos Con funcionarios Policiales Corruptos Con contratistas Obviamente Y empresarios Corruptos Y territorialmente Te dominaban Un estado Lo que ocurrió En Anzuategui Es algo aterrador Por ejemplo Pero También se replicó En otros lugares Donde hay petróleo En Barina Se vieron cosas Terribles En Zulia Imagínate lo que pasó En el Zulia No solo en la faja En Anzuategui En Petromonagas En Monagas En el caso En Petrozamora En el Zulia Dantesco Ahí estuvieron Están privados Dos ministros ¿Cómo hicieron Esas mafias Para prevalecer Durante tanto tiempo? Bueno mira Yo creo porque Las investigaciones El ministerio público Las paralizaba Sobre todo La que me antecedió En el cargo Llamaban a alguien Le abrían un MP Que es un código De investigación Y lo que hacían Era extorsionar A los empresarios Extorsionar a los funcionarios Entonces claro Cualquiera se ha asustado Cuando le abrían El MP Pero luego se quedaba ahí Podríamos decir Tal vez La mata De la corrupción Estaba dentro Del mismo ministerio Pero es que sin duda Es que sin duda Lo que Bueno mira Lamentablemente Nos ha tocado Privar de libertad 23 fiscales ¿Por qué? Porque creían Que podían Seguir haciendo Lo que hicieron Durante Vamos a decir Sobre todo Los años En que Estuvo la Extitular Innombrable ¿Verdad? Implosionando Este Ministerio público Junto a un grupo De directores Junto a su esposo Su cónyuge Convirtiendo esto En un cartel De extorsión Aquel que no extorsionaba Y no Matraqueaba Porque Bueno Porque era honesto Porque finalmente Hasta los abogados Adjuntos Aparecían vinculados En hechos de corrupción Entonces También tuvimos que Depurar el ministerio público Es una tarea Que estamos haciendo Yo creo que Yo agradezco De verdad Que tú le hayas dado Como título Al programa de hoy Esa lucha ¿Verdad? La voz de Chávez Contra la corrupción Y el burocratismo Y lo digamos De su propia voz Fíjate como él Él describía El detalle Lo que no debería Hacer un funcionario Y eso lo han hecho Y lo hicieron Creyendo que podía ser impune Hasta que Se ha demostrado Que eso no es así Porque aquí no hay Intocables Lamentablemente Uno ha visto hasta gente Que uno conoció Que compartió Caminos En este sendero de lucha Que cayeron En eso Que describió Chávez Y fíjate Ahorita nosotros Tenemos abiertas Investigaciones En muchísimo Frente En las empresas Básicas Ve que ahí Hay detenidos Que dimos la semana pasada Por el tema De manos de metal Ahí vienen Nuevos Hallazgos Este Mañana vamos a dar Una rueda de prensa Por cierto Bueno No me voy a autotubear Pero lo voy a anunciar Desde tu programa En vivo A las 11 Este Sobre como también La corrupción Tocó el deporte Hasta ahí lo dejo Fíjate tú Que lamentable ¿No? Algo tan hermoso Como el deporte Bueno Van Vamos a dar Un fuerte golpe Ahí porque no puede ser Que hasta en el deporte Que algo sagrado Si me permite Porque Yo hago deporte Tú haces deporte Creo que fuiste Profesor también De karate O Hacías karate Algo de eso En Mérida Este Todos de alguna manera Practicamos algún deporte Pero como tú vas a usar El deporte Para hacer mafias Dentro de las federaciones Entonces La lucha es también allí No solo en PDVSA Fíjate Los golpes que hemos dado Como Ministerio Público A las mafias A los carteles de la droga Eso no se veía Yo he dado una cifra Que ha sido Espeluznante Aterradora En la anterior gestión Del Ministerio Público Eran más los sobreseídos Los que liberaban Por el tema vinculado A la droga Que los que Condenaban Eso no existe Pero era así Hay un caso emblemático El de Joel Palmar Siempre los desvincularon De todos los delitos Y era el principal capo A la droga Reciente Que ha tenido el país Bajo nuestra gestión Se le pidió La orden de aprehensión La alerta roja Y está privada De la libertad O sea Yo creo que El vuelco Ha sido total Un día El propio presidente De la República Nicolás Maduro Lo dijo públicamente Y el Ministerio Público No existía Eso era una institución Que estaba muerta Yo creo que Todavía queda un largo camino Por andar Y a mí Mira Mucha gente Se preocupa De buena fe Que si uno no siente miedo Que todas estas mafias Que estamos tocando Puedan atentar Contra nosotros Yo siempre pienso Que eso no va a pasar No porque uno Sea un iluso Sino porque Uno está blindado Moralmente Uno tiene el apoyo De la colectividad Uno tiene Digamos que Consensos ya Más allá De lo que implica Un signo político Porque esto es una lucha Que el pueblo necesita El pueblo clama justicia Adán No es solamente El agua Sed de tomar agua Es sed de justicia Y yo siento Que el Ministerio Público Es el titular de eso Ustedes tienen La protección del pueblo Correcto Aunque no hay Hay que descuidarse De todas maneras Porque Tarek Me parece importante Comentar En este momento Dado todo lo que Tú has planteado Que bueno Afortunadamente Se han dado Los pasos necesarios Para seguir avanzando La nueva Asamblea Nacional Constituyente Pudo Hacer Lo que hizo Y designarte a ti Para esa gran tarea El 5 de agosto El 5 de agosto Aún no has cumplido El primer año De todos los que faltan Pero importante Resaltar Tarek Me parece Para todos Los que nos están Viendo y oyendo Que este flagelo Y por eso El programa Lucha a muerte Contra la corrupción Como nos acaba De decir Chávez Este es un flagelo Que puede Hacerle muchísimo daño A este proceso Revolucionario ¿No crees? Terrible Sí, claro Mira Es un flagelo Que puede Minar desde Abajo Hacia lo más alto El propio La propia Convivencia Pacífica De la república Porque ¿Cuál es El fin último De la corrupción? Crear Una crisis económica Producir Desfalco Y eso golpea ¿Quién? Golpea al pueblo Golpea a la gente Humilde Por eso cada vez que Y al de la clase media También Y al empresario Honesto También Porque ¿Cuántos empresarios Y comerciantes Honestos No hay Que les ha costado Levantar sus empresas Entonces de pronto Viene alguien Que se les ha dado A precio De dólar preferencial Para que importe Alimentos Medicina Y terminan Desviando eso Nosotros hemos Hemos tenido también Hay una lucha ¿Sabías? El tema que adivise En COEX Y hay ahí Veintitantos Privados de libertad Y todavía estamos Auditando empresas ¿Verdad? Que recibieron ese Beneficio del Estado Para darle Al pueblo Alimentos Medicina Textiles Ropa Etcétera Y los desviaron Para su propio Beneficio Eso Sinceramente Mira Adán Eso no tiene Perdón pues Yo entiendo Que uno tiene que buscar Luego beneficios Procesales Yo estoy de acuerdo Siempre con eso De hecho Yo agradezco Pues a la Asamblea Nacional Constituyente A su presidente Diosdado Cabello Recientemente Propuso Nuestro nombre Para Presidir La Comisión Para la Justicia La Verdad La Reconciliación Y nosotros ya estábamos allí Como titular del Ministerio Público Cuando lo presidía Adelcy Y vamos a continuar Esa labor Que es muy importante Para la Reconciliación del país Para la convivencia Nacional Para la estabilidad De la República ¿Quién puede negar Que allí se ha hecho Un gran trabajo? Son más de Mira Casi 300 400 Privados De libertad Que había Por haber participado En hechos Violentos No vinculados A homicidios Porque eso ha sido Un punto de honor Ni violadores De derechos humanos Ni homicidas Pero que además Tarek Ahora que tocas el tema Y muy importante Seguirle aclarando A todo nuestro pueblo Pero sobre todo Algunos que todavía Pueden caer En alguna confusión Por allí Que no son Presos políticos Como algunos sectores De la oposición Quieren seguir Diciendo Son personas Que militando En partidos políticos Etcétera Se vieron involucrados En delitos comunes Porque Explícate Por ejemplo Quemaron Edificios públicos Quemaron Colectivos De transporte Quemaron Vivos personas Eso se dieron Casos así Tirotear Desde un edificio A unas personas Y matarlas Lanzarlas A un objeto Contundente Como ocurrió Con la señora Que salía De un edificio Chico Aquí cerca De este edificio Y matarla Porque venía Una manifestación Progubernamental Enfrente Eso no puede llamarse Esa persona Que está Estuvo privada De libertad Por hechos políticos Entonces Uno tiene que Interpretar Finalmente Y respetar Muchas veces Esa nomenclatura Porque Fíjate Nombre preso De conciencia Tú no vas a comparar Un homicida Con el Somandela Por ejemplo Tú no vas a comparar El caso Yo siempre Los nombro Irma Barreto Directora Del periódico Que hacer Vinculado A los CLP Idoli Francia Hermana de Néstor Francia Directora Del semanario Ruptura Que tú y yo Vendíamos En las calles Estuvieron privadas De libertad Por años Condenadas Por tribunales Militares Por el Simple hecho De ser Directoras De un periódico Y en ese periódico Que circulaba libremente Se habló de Un crónica Sobre la fuga Del cuartel San Carlos En un caso En otro caso Sobre la fuga De De la cárcel De La Pica O sea Ya por eso Duraron años presas Para que entendamos Lo que significa Ser un preso político Un preso de conciencia Aquí hubo periodistas Que por escribir Sobre la corrupción En la compra De Armamento militar Que llamaban Chatarra militar A principios de los 70 También duraron Presos Por tribunales militares El hermano De William Y Sarra Por dirigir Un periódico Una revista Que se llamaba Reventón Duró años Presos en San Carlos Eso existía Diego Salazar Por escribir El libro Después del túnel Lo condenaron Bueno Prácticamente A cadena perpetua Porque decían Que era una apología A la guerrilla El delito Que el libro Hablaba Era de la fuga Del cuartel San Carlos Es decir Uno tiene que respetar También estas cosas Pero finalmente Que es lo que yo quiero Reivindicar Que esa comisión Es bien importante Hablar de ello también Le ha dado al país ¿Verdad? Una oportunidad A la paz Porque las personas Que vinculadas A estas manifestaciones Que alcanzaron Su libertad Bueno Se están reincorporando Incluso a sus espacios Políticos Pero pacíficamente No buscando No buscando la violencia Yo creo que Es un aporte También Que ha hecho Este proceso judicial ¿No? Porque fue el sistema De justicia Luego de la propuesta Que hace el presidente Nicolás Maduro Cuando se juramenta Como presidente Relecto en la ANC Que se hace Pues se abre Este compás Pero yo quiero recordar También que en diciembre Del año pasado Salieron aproximadamente 70 Privados de libertad Por participar En manifestaciones violentas O sea Por eso te digo Que si tú sumas Todas las cifras De los Las tres Estas Las tres avanzadas Que hubo en este momento Más los 70 de diciembre Llegan casi a 300 Prácticamente Sí Y entonces Muy Acorde con el tema De la voz de Chávez De esta noche Tarek Y pueblo de Venezuela Porque es Como nos decía Chávez En el video Que vimos Comenzando Este segmento Lucha a muerte Contra la corrupción Y la corrupción Entre otras cosas Por supuesto Que genera Violencia Nosotros seguiremos Trabajando Por la paz Pero también Que haya justicia Esa es una De tus grandes tareas Tarek Ya vamos a seguir Conversando con El fiscal general De la república Pero vamos A un pequeño corte Ya volvemos Continúa La voz De Chávez Yo a veces Tengo un tiempito Y leo Entonces me sorprende Que a veces leo Prensa Hasta vieja Que a veces Mando a buscar Tres días atrás Cuatro Entonces veo Una carta Dirigida a Chávez Y pasaron Tres días Y a mi nadie Me dijo Y tengo Ministro de despacho Tengo Ministro de comunicación Tengo No se cuanta gente Y nadie me dice Mire presidente Aquí le está Mandando esta carta Le recomendamos Que le responda De esta manera Como es posible Que no me digan Ese es el colmo De la burocratización Ve Un gentío Ahí en torno a uno Y no hay quien le diga Mire presidente Pasó esto Mire está pasando esto Pero lo mismo Ocurre en los niveles Distintos de gobierno Por eso es que uno Tiene que salir De los palacios Y de las oficinas Y coger calle Y oír al pueblo Que el pueblo Lo interpele a uno Lo regañe Lo agarre por la pechera Lo arrastre Ven acá Chávez Como me arrastró Una señora por aquí una vez Y me arrastró Y me llevó para arriba Agarró por la pechera Y me regañó Y me dijo Cuando el golpe aquel De diciembre Después del golpe Vino el golpe petrolero No había comida No había pero Ni hallaca No había nada La burguesía Tratando de derrocar A Chávez por hambre Que el pueblo se alzara Y la señora por aquí Me agarró por la pechera Y me dijo Ven acá Y me dijo Chávez Mira Ahí estamos cocinando Será piedra Con las patas De mi cama Tú sabes Qué madera es esa Estaba ardiendo la leña Estaba cocinando con leña No había gas No había gasolina Entonces me dijo Estamos cocinando Un arrocito Chávez Pa' mi marido Que estaba enfermo Que no caminaba Y mis hijos En la azotea De un rancho aquí Y me dijo Mira Chávez Yo podré tumbar Mi rancho Pa' quemar Comeremos piedra Carajo Pero no te rindas Muchacho Me dijo esa vieja Una mujer Negra Sólida Grande Inmensa Gigante Una giganta No te rinda No te rinda Y le dije No me rendiré Que como voy a rendirme Yo con ese reclamo Del pueblo Entonces uno tiene que salir Darle la cara al pueblo A los reclamos De los trabajadores De las mujeres De los niños De los estudiantes Y no refugiarse Ni darle la cara Para acá O voltearse Para otro lado No Para poder gobernar En función De lo que el pueblo Reclama En función De lo que el pueblo Reclama Lucha contra La burocratización Que sin duda Genera Corrupción Numeral Ante la corrupción Tolerancia Cero Vamos Sigamos posicionando La etiqueta De hoy Recordemos también Compañeros Compañeras Que mañana Martes A las 7 de la noche Este programa Será Retransmitido Por Radio Alba Ciudad 96.3 Si mal no recuerdo Se repite en la madrugada Esto Y también En BTV En horas de la madrugada Es retransmitido Ante la corrupción Tolerancia Cero En vivo En vivo En vivo y directo Tarek Chávez allí Contra la burocratización Mira Yo veo que Es como algo Que se convirtió Para él En una obsesión Pero dentro De lo que implica La preocupación Sana Por un flagelo Que azotaba Él se daba cuenta A donde iba Porque llegó un momento Que el tema De los papelitos ¿Verdad? Se convirtió En una especie De Correo Popular Prácticamente Que de hecho Por la costumbre Sustituyó al derecho Y eso ¿Por qué pasaba? Correo directo Con Chávez ¿Pero por qué pasaba? Porque fallaban Las instituciones Directas De atención A la gente Uno tiene que ser En eso Crítico Y autocrítico De la alcaldía Gobernaciones Ministerios Y de pronto Bueno Fueron surgiendo Ideas grandes ¿No? Mira Mi experiencia Como gobernador En Anzuate Y el tiempo A uno lo ha reivindicado Enormemente ¿No? Por eso que el tiempo Es sabio En todo ¿Qué no nos tocó A nosotros ver Y hacer apenas Llegamos al año 2004? ¿Cómo dejamos Ese estado En el 2012? Es decir Pero uno se dio cuenta De entrada Que tú tenías Que crear mecanismos En cada gran Comunidad urbana E incluso En zonas rurales Donde gente En este caso De la gobernación Escuchara en asambleas Tuviese un canal directo De comunicación ¿Con quién? Con la gente Para poder finalmente ¿Qué? Que ese situado Constitucional Que te llevaba Ese feed slide Que te llegaba Que luego fue cambiado Con otro nombre Con el Consejo Federal De Gobierno Finalmente se tradujera En la obra Más importante De esa comunidad No la obra Más farandulera Del gobernador de turno Sino la que en verdad Quería La comunidad Y ese fue Yo creo que El éxito En este caso Modestamente hablando Pues de nuestra gestión Y por eso fuimos reelectos Siempre Con el 60% De los votos Y eso es lo que Ahí Chávez reclamaba El por qué Muchas veces El funcionario Llega Y cree que es un premio Y una dádiva Y en vez de ser humilde En vez de ser sencillo En vez de entender La espiritualidad Como el budismo lo ve ¿No? A mayor poder Mayor humildad Mayor sencillez Es llenarse de escoltas Y alejarse de la gente Y convertirse en qué Finalmente Un burócrata Del burócrata Y entonces El burócrata ¿Qué trae? Te trae la corrupción La trae Y tú Cuando ves Replicado eso En las instituciones Del Estado ¿Con quién conviven ellos? Con un empresario corrupto Y luego tú ves Entonces el sistema De justicia También participando En esa corrupción Por lo tanto Yo diría que la labor Del Ministerio Público En esta etapa Es titánica Es colosal Sinceramente Yo la veo como histórica Yo me siento Comprometido Esa es la palabra Uno tiene que asumir Compromiso Cuando tú escuchas Alguien que diga Yo no quiero compromiso Con esto Yo no quiero compromiso Con aquello Yo no quiero compromiso Con nadie Aparte de que Hay una gran cobardía Hay una gran farsa Una falsedad tremenda Y una comodidad suprema Porque no arriesgas nada El que no se compromete No arriesga nada Uno tiene que comprometerse ¿Con qué? Con la justicia Con la verdad Con el amor Con la paz Con los ideales De eso que hablábamos De cuando éramos Chamitos de Mérida Porque es un problema De conciencia Por supuesto Se compromete El que tiene conciencia El irracional El inconsciente El trastornado Que no se compromete a nada Entonces Tú no tienes compromiso Con nadie Ni con nada ¿Qué eres entonces? Eres nada Eres la nada Entonces El burócrata No tiene compromiso Con nadie Adán El corrupto ¿Con quién tiene compromiso? Con nada Sino con su dinero Con la manera De cómo Desfalca Al prójimo Que necesita alimento Que necesita medicina Que necesita vestido A para él Estar gozando La vida loca Entonces Cuando uno Hace estas acciones De justicia Uno siente que Por lo menos Es un grano de arena Que uno Coloca en medio De esta gran cruzada Por la cual Clamaba Nuestro hermano eterno Nuestro gran amigo De siempre ¿No? Porque Sabe que yo siempre Hablo de tu hermano En tiempo presente Yo no sé por qué No sé si tú Pero Que imagínate Más que hermano Fuiste un compañero De infancia En estas líneas Pero en tiempo presente Es Chávez En tiempo presente Más allá de ser Un presidente De la república Un gran amigo Entrañable Amado Querido Que no se equivocaba Porque dime tú Donde hay una equivocación En los videos Que tú has pasado Yolita Ahí lo que hay Son grandes Líneas pedagógicas Y enseñanzas Y líneas de trabajo De trabajo Y somos todos Herederos de todo eso Pues y yo siento que También es un compromiso Haber conocido a Chávez En la cárcel Haber tratado a Chávez En una época Donde pocos Se atrevían Porque imagínate Entrar a San Carlos Ir a Llanes A ver a Chávez No era Una tarea De comecotufa Eso no era Ya ver un concierto De reggaetón No todo lo contrario Tú sabías Que te iban a fichar Que te iban a perseguir Que te iban a golpear Durísimo Pero finalmente Mira la historia Ve lo que ocurrió ¿No? De ya Como dice aquel libro De ya De ya De ya De ya Mira Flores Pero no mira Flores Por el poder como tal Es Es servirle a la gente Porque fíjate Uno ha tenido cargo De responsabilidad Muy tremenda ¿No? Yo estuve en el En el último congreso bicameral Con el apoyo De tu hermano Yo fui En la plancha De diputados El primero en la lista Y estuvimos en ese congreso Bicameral Y vimos Vimos morir Ese Sinceramente Lo que era ese senado ¿No? Ver gente Al lado nuestro Cuando se dieron Las sesiones conjuntas Para hablar del decreto Por favor De la constituyente En el momento Consentame A la de Carlos Andrés Pérez Y Carlos Andrés Cuando venía a hablar Alguien Del chavismo Se volteaba Hacía un gesto Que le quedaba Supremamente mal Porque Si alguien simboliza El terrorismo de Estado Los crímenes De los años 60 La masacre Del Caracazo Era él Pero bueno Vimos eso Pero también vimos El nacimiento Con la constituyente De un nuevo Estado De una nueva República La primera asamblea nacional Unicameral Lo que significó Aquella lucha tremenda Mira Fue tremendo Esa batalla Que se dio Del 2000 Al 2005 Es que podemos Podemos decir Tare Que estamos En la transición Granchiana Todavía Porque sigue Naciendo Lo que no ha terminado De nacer Pero al mismo tiempo Sigue muriendo Y es el gran compromiso Que tenemos Muriendo Esa vieja Maquinaria Burócrata De matar Heredamos De la cuarta Pero es una maquinaria Para matar ¿Sabes? Ahí te Cuando tú La moral La diluye Y te conviertes En un corrupto Tú eres un homicida En potencia Porque tú Matas a un pueblo Con el desfalco Que tú propicias ¿Sabes? Eso es increíble Es así Entonces finalmente Se convierte Esos grandes corruptos En asesinos seriales Y por ello La gran labor Que hacemos Modestamente Algunas La ven Como heroica Y sabes Y oye Prefiguran pues Como rasgos heroicos De lo que hacemos Yo Lo siento como Voy a decir La filosofía de vida Que sigo Porque decir religión Pareciera dogmático Del budismo Sen Como Una especie De calma De tranquilidad Porque estamos En el camino Correcto Haciendo lo que Es correcto Y por ello Fíjate El budismo Te habla del karma La gente cree Que el karma Es malo Cuando escucha La palabra karma Eso es un karma El karma Significa causa Y efecto Toda acción Tiene una reacción Si tú vas a hacer Cosas siempre Guiados por ideales De nobleza De belleza De espiritualidad De cosas bondadosas De cosas nobles ¿Qué puedes? Si tú siembras eso Adán ¿Qué puedes cosechar? Cosas hermosas Cosas nobles Cosas bonitas Cosas trascendentales Ahora Y todo lo contrario Si tú siembras Terror Si tú siembras Corrupción Si tú siembras Maldad Si tú siembras Envidia Celos Etcétera ¿Qué puedes cosechar? Al final Queda aislado Nadie te va a querer Nadie va a estar Se te revierte todo Se te revierte todo Entonces Eso es lo bueno También de tener una En este caso Bueno yo reivindico Esa filosofía Que me ha guiado En la vida Que es el budismo Y de verdad Yo invito a la gente Que lea sobre eso ¿No? ¿Quién fue Siddhartha Gautama? ¿Qué significa Esas enseñanzas espirituales Que ayudan también A vivir en paz? Para seguir haciendo el bien Correcto Finalmente es eso Parece sencillo Lo que estamos hablando ahorita Seguir construyendo humanismo Todo eso está vinculado A lo que hemos hablado En el principio Y ahora Que está culminando El programa O sea Ahí no hay rasgos De heroicidad Yo no lo veo así Yo veo rasgos De bondad De sencillez suprema Y tenemos ese gran compromiso Tare Disculpa De seguir trabajando juntos Para construir en paz Socialismo bolivariano Que termine de nacer Lo que sigue naciendo Y termine de morir Lo que debe morir Que es esa vieja Burocracia Esa vieja maquinaria Heredada de la cuarta república Vamos rápidamente A ver el tercer video Oigamos nuevamente A Chávez Por eso decía Vamos todos juntos A trabajar cada día Con más eficiencia En una guerra a muerte Contra la corrupción Una guerra a muerte De todos los días Contra la corrupción Una guerra a muerte Contra el burocratismo Contra las desviaciones Pseudo revolucionarias Mire la corrupción Es toda una operación Contra revolucionaria Que está por dentro De la revolución El burocratismo Es toda una corriente Contra revolucionaria Que está dentro De la revolución Hay que apuntalar Y afincar La batalla Contra Contra esos Fenómenos Que son verdaderas amenazas Para el proceso revolucionario 2007 Tarek Ahora Nos hemos remontado Con Chávez Al 2007 Y fíjense Pueblo de Venezuela Compañeros Compañeras Chávez Insistiendo En ese tema Pero de una manera Oye Fíjate como lo dice La burocracia Y la corrupción Son operaciones Contra revolucionarias Dentro de la revolución Te das cuenta Entonces tú te das cuenta El significado Y la vigencia histórica De eso Que este ministerio público O sea Le toca O sea Esa bandera Tremendo reto Pero que esa bandera Le toca al ministerio público Angustiado Y el propio presidente Maduro En todos estos años También Porque Oye Pero por qué no se verán los resultados Oye Si tenías un ministerio público Al servicio De la corrupción De la delincuencia Con honrosas excepciones Que la gente sabe Yo las he reivindicado Nosotros hemos Ascendido aquí Abogados En este ministerio público Que estaban neutralizados Porque no se prestaban A esas Pero era gente Que quiere trabajar Que quiere salir adelante Y los tenían ahí neutralizados A otros Los execraron Los votaron Y es muy importante Destacar eso Tare Disculpa nuevamente Porque Para que todo nuestro pueblo Se siga dando cuenta Entre otras cosas De cómo Hemos tenido Podemos decir Caballos de Troya Dentro de la revolución Quintas columnas Quintas columnas Y Chávez Entonces por eso Lo menciona ahí Con toda seguridad La burocratización La corrupción Son acciones Contra revolucionarias Es decir Que son infiltrados Es una especie ¿Tú te imaginas El peligro de eso? De cáncer De acción maligna Dentro de la revolución Yo veo Mira Yo veo Es un peligro terrible Si tú me permites O sea Es lo más peligroso Es lo más pernicioso Tener dentro del Estado Entre las instituciones Un corruptor De De otros Tú recuerdas Aquella famosa frase Este va detenido Por ser un corruptor De menores Bueno Calcula tú Un funcionario Dentro del Estado De alto Mediano O cual sea rango Corrompiendo A sus Iguales Y fuera de la institución Donde está Para enriquecerse A costa de qué De quebrar a la nación Tú mides lo que significa eso Eso es simplemente Arruinar un país Ahora Cuántos países Yo invito a que se haga La comparación Cuántos ministerios públicos En este momento En el último año Ha llevado una cruzada Similar a la que ha hecho El ministerio público En nombre del Estado Venezolano En nombre del sistema De noticia Yo tengo la Como fiscal general De la república La colaboración Completa Y lo digo Lo reivindico De nuestro amigo Michael Moreno Como presidente Del TCJ De los demás Poderes públicos Nacionales Gracias a Dios Pues Porque es una responsabilidad Es una responsabilidad De todos De Estado Y está contemplado En la constitución Correcto Cómo deben Todos los Colaborar y cooperar Obviamente Trabajar La ANC Imagínate El vacío que ha llenado Y ya bueno Hemos hablado De la labor De apoyo incondicional Que el propio jefe De Estado Nicolás Maduro Le ha prestado Esta lucha Que no ha sido Nada fácil Pero Nosotros hemos nadado Aquí como pez en el agua Supieras que aquí Apenas llegamos Veníamos Estar dos años Y medio En la Defensoría Del Pueblo Que hicimos Una gran labor También de reconstrucción De esa institución En pro De los derechos humanos Que prácticamente La habían convertido En una especie De bodega Porque Ahorita Hay gente Que habla mucho Por Twitter Desde lo que significa El anonimato Inédito Porque son gente Que quedaron para eso Para lanzar Un lamentable Y melancólico Twitter Pero cuando tuvieron Esos cargos Lo que hacían Eran viajar por el mundo Y llevarse los dólares De los viáticos Por ejemplo Esa fue la gran labor De los derechos humanos Que hicieron quienes ahora Es lo peor De los renegados Adán Si tú me permites Un corrupto Un corrupto Es execrable A nivel de justicia Pero a nivel ético Moral También ¿Verdad? Pero un renegado Un tipo que reniegue Un traidor A su propia A su propia gente A su propia causa Que al final No es No es de una secta No Yo digo Es de unos ideales ¿Cómo podrá vivir Alguien así? Al final No lo quiere Ni quien En el pasado Se hacía ser Su compañero De lucha Ni los que ahora Supuestamente Lo invitan a ser Lo que son Porque Terminan Execrados Y ese es el temor ¿No? Seguramente Tare Por aquello De que el que traiciona Una vez Traiciona dos veces Aquellos que los recibieron Allá Dirán Epa No Pero los utilizan Claro Es para hacer un megáfono Un minuto Y luego Simplemente lo desechan Porque Son gente asquerosa ¿No? En lo ético En lo Lo indecoroso Está allí Y uno también Fíjate Es el burocratismo Es la corrupción Pero es la corrupción Moral también ¿No? Porque un renegado Un traidor Un Un salta talanquera Un Pero un salta talanquera No de un partido A otro Yo voy más allá Aquel que Levantó supuestamente Una bandera Por la justicia El traidor a los ideales A los ideales Por la lucha Por los sueños Y de pronto Tú lo ves Corromperse Y venderse ¿Para qué? No, para que no me sancione ¿Cuáles son tus perspectivas Ahí ya prácticamente Terminando el programa? Recordemos la etiqueta Numeral Ante la corrupción Tolerancia cero Las perspectivas Del ministerio público En esta coyuntura Que estamos viviendo Ya anunciaste Una acción para mañana Que estaremos De la que vamos a estar Muy pendientes Pero en general Pues las perspectivas ¿Qué visión tienes tú Del futuro De este país En esta lucha Contra la corrupción El burocratismo Por la paz Contra la violencia? Bueno, fíjate Yo reivindico Esos videos Que tú has allí pasado Diciendo que allí El compromiso Sigue vigente Intacto Para que Venezuela Sea un país Modelo En función No solamente De esas luchas Que son originarias De aquellos años En los que tú y yo hablábamos Nos iniciamos ¿Verdad? En los años 70 Yo nací en el año 62 Cumpliré el día de septiembre Con mucho honor 56 años Tú un poquito más No tanto Pero que somos hijos De esa época ¿No? Y uno Yo creo que Tiene que reivindicar Esa etapa romántica Quien no Quien arriesga las banderas De la lucha De esos ideales románticos De juventud Está perdido Uno tiene que mantenerlas En alto Y pensar que las perspectivas Siempre van a ser esas Por las cuales luchó Bolívar Por las cuales luchó Martí Por las cuales luchó Guevara Por las cuales lucharon Nuestros padres de la patria Los grandes poetas universales Los cantos que hizo Desde Nicanor Parra Hasta Bretón Hasta Los poetas simbolistas Los nuestros recientes Un caos policán O Valle Un chino Valera Mora Un palomar Es decir Un Roque Dalton Un fusilado Por quien hoy es un renegado Joaquín Villalobos Así es Quien mata a Roque Dalton Un renegado de todas las obras Joaquín Villalobos Mató nada más y nada menos Al alma más pura De la poesía Salvadoreña Porque dijo que era un agente De la CIA Quien se convirtió luego En un agente de la CIA Joaquín Villalobos Yo se lo dije en su cara En un hotel por cierto Aquí Cuando vino a hablar De economía Del neoliberalismo Y le digo Tu eres el asesino De Roque Dalton Debería darte pena Estar aquí en Venezuela Y el tipo se quedó petrificado Y salió corriendo De ese hotel Huyó con rata Pero tuve Tuve la Por lo menos La El testimonio De decírselo Entonces fíjate El turno del ofendido Un Uno de los poemarios Más célebres De Roque Dalton Que vivió en La Habana Mucho tiempo Por cierto Donde tu fuiste Embajador Y donde nosotros Somos siempre Residentes eternos Esa bella ciudad Finalmente es eso Las perspectivas De seguir andando En estos caminos De la paz De la justicia De batallas Muchísimas Que tenemos en marcha Cotidianamente Porque yo quiero Que se sepa algo Nos toca dar a veces Ruedas de prensa Semanales Sobre casos Muy sonados Pero mira En los estados En los municipios Está el ministerio Público actuando Con los casos Locales Haciendo justicia Ese es mi llamado Siempre A los fiscales Superiores A los fiscales Auxiliares A los fiscales Provisorios En toda la república Que tengan en alto Este compromiso Este Que vean lo que Estamos nosotros Sacrificando Y arriesgando Como fiscal general Que el más Modesto Y anegado Nuestros funcionarios Se vea en el espejo De lo que ese país Quiere Y reclama Yo creo que ven Un ministerio público Con esperanza Yo lo veo así La perspectiva Una esperanza Un brazo Para la justicia Para la redención De un país Y es una lucha Adán Que apenas comienza O sea Yo siento que esto Apenas comienza No llevamos No llevamos ni un año Aquí pues Es así Felicitaciones Muchas gracias Cuídate mucho Tienes todo nuestro apoyo Muchas gracias Seguiremos venciendo Que viva la poesía Que viva la paz Seguiremos construyendo patria Muchas gracias Un aplauso Y seguiremos Y seguiremos luchando De Chávez De Chávez